¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Pues bueno, vengo llegando en mi entrenamiento Son como las 4.45 Me voy a bañar porque estoy bastante apestoso Voy a comer y el día de hoy nos vamos a ir al estadio Azteca, a ver Cruz Azul Monterrey Jornada 5, pero Andrés Gudiño El portero que vieron en el video pasado Que es de H.O Va a jugar hoy y me regaló dos boletos para el palco Para un palco del club No sé bien qué onda con eso, me dijeron que la comida es gratis Y todo eso, así que quiero que me acompañen Me voy a bañar y esperaremos a un amigo Que viene conmigo y nos vamos familia A ver Bolio Ven, preséntate al mundo ¿Qué onda Alfonso? Bolio, fiel seguidor de la máquina Hoy ganamos Bolio se viene conmigo, Bolillo, hemos jugado juntos ¿Cuándo empezamos a jugar juntos? Juntos, juntos desde prepa Porque yo soy un año más chico Pero desde siempre en el Cedros Ahí nos hemos estado viendo Es mi central favorito, la neta ¿Cuánto vamos a quedar hoy? Hoy ganamos 3-1 Y Andrés juega el cabrón Andrés, eso es lo más importante Que Andrés juega excelente Pues familia, tenemos boletos para el palco de la máquina Así que les voy a enseñar cómo es el palco del cursuro Estoy bastante emocionado ¿Tú qué onda? No, estoy... Está bien, la neta, pues vámonos ¿Qué onda familia? Ahorita son 5.40 El partido empieza en hora 20 Pero tenemos que ir a recoger los boletos del estacionamiento Andrés, bueno, nos lo dejó en la recepción del hotel Nos vamos a recoger, nos vamos al estadio Hola Hola Vengo nada más a recoger una cosa que me dejaron aquí en el... Buenas, este... Me dejaron un boleto a Andrés Gudiñor De boleto de estacionamiento A nombre de Rolf ¿Qué onda? 3 horas después A ver ¿Qué onda? ¿Cómo? Gracias, ¿eh? Ya está pagando el estacionamiento Bolio No había tolerancia de todas maneras Pero ya Tenemos los boletos del estacionamiento Vamos a ver a un amigo allá Estamos a 20 minutos del estadio Vamos a ver a la máquina familiar No quiero, muchas gracias Estacionamiento general A ver, preguntan al Poli La puerta 11, güey Para palcos del club Poli Poli, puerta 11 Ahí abajo Disculpe, puerta 11 Estamos esperando a otro güey Se llama Eric A ver si llega Pero ya al menos sabemos por dónde Bueno, Eric viene atrás Y se bajó de su Uber Y nos va a alcanzar corriendo Pero nosotros también vamos avanzando ¿Crees que...? Bueno, yo creo que sí llega, güey Yo creo que sí llega, pero... Tiene que correros Porque ya vamos a llegar a la puerta 11 Falta media hora para el partido Güey, es que sí estamos avanzando más No lo veo, güey No, pobre güey Se bajó muy rápido, creo Bueno, el tiempo irá, sí Si llega o no Si llega o no ¿Cuánto te falta, güey? Ya estoy aquí en TV Güey, no te vemos, güey Vamos a ir donde más Salten, güey Les voy a inventar su madre Güey, ¿dónde estás? Mañana Le voy a decir a Mario Que fue tu culpa que me fuiste a correr Ahí está, güey ¿Qué es ese paso, mamón? ¿Qué, güey? Pues ya llegamos, ya llegó Saludos a la banda ¿De qué? Deportes de la energía Deportes de la energía Espero que sí es aquí, güey Al fondo a la vez que hago Ah, me sirve, gracias, güey Al fin Los palcos los hacen El palco 3 Los pueden dejar aquí E irse caminando Sobre esa rampita por arriba Bueno, servido, chavos Llegamos a este estadio Estamos con Eric Saluda Hola, fans de Portereología Eric es mi amigo El alma Jugaba en Cruz Azul Cuando yo jugaba en Cruz Azul Y ahorita Somos colegas En la Universidad Panamericana La Compe Colegas de Arco Colegas de Arco Y aquí está Bueno, ya lo conocen A Bolillo Está bueno el nombre Bolillo ¿De verdad que tiene que ver Bo con Felipe, güey? ¿Estás con 3? Ahí va, mi Dios Hoy estamos muy arriba ¡Gracias, mi Dios! ¡Vamos, Andrés! Mira, ya estamos acá Está justo saliendo Después de una travesía De recorrer la Azteca 24 veces Llegamos aquí Se ve bastante bien ¡Güey! ¡Qué emoción, cabrón! ¡No mames, al huevo! Hace mucho no voy al estadio Mucho Mi última vez aquí Fue en la novena, papá La novena A mí contra Toluca La seleccionada ¿A mí veniste? Bueno, la última vez que yo Vine a Cruz Azul, Tijuana Último partido con gente Antes del COVID ¡Güey! ¡Qué chingona, güey! Es un porterazo Sí, sí Es un porterazo Pero porterazo, Andrés Pues porterazo ¿Qué? Nos tocó Al lado de quién, bolio Felicito Romo, papá Está Ahí, güey Ahí No mames Ya conseguimos la foto Con Romo, ¿no? A ver, ¿qué te pareció? A toda madre, mía Pota madre Serrifosa Les voy a bajar la foto así Sí Campeón olímpico, pa, de Cruz Azul. ¿Qué has opinado al momento, güey? Buen partido, un poco lento todo el partido. Creo que ahorita sacamos el resultado. No ha habido ninguna muy clara, salvo la del cabecita que le sacan. Entonces yo creo que hemos tenido el control del partido. Yo también lo creo, güey. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy celeste. El avance es bien abultado, nadie canta. Antes sí cantaba. Están buenos. Andrada acaba de cometer severa estupidez y penal para la máquina. ¿Gol o no gol? Gol, gol, cabrón. Fue controlado en Santiago. ¿Te lo dijo? No me dijo, o sea... ¿Qué dijo? La reacción, güey. Es una cara, güey. No, no le va a cagar, no le eches la sal, güey. Venga, cabeza. ¡Gol! Este es el momento exacto donde, celebrando el gol del cabecita, casi me desbloco el hombro. Familia, no sé qué pasó con mi hombro, pero metimos gol. Güey, me duele un chingo. ¡Ah! Con Luisillo allá. No se puede. Pues familia, nos empataron al minuto 91. Una lástima. Nos habían expulsado a Rivero, entonces estábamos con 10. Mal sabor de boca. Gudeño jugó bien. Sacó tres buenas. Opiniones del partido, Eric. Bueno, Eric le da penita. ¿Por qué te da penita, güey? No, no. No había una pena, pero pues, ¿qué digo? ¿Verdad que le da pena? Le da penatita. Muy cerrado, muy partido, muy cerrado. Muy cerrado. Sí, sí, efectivamente. Partido cerrado donde el puerto del Arcao de Monterrey saca dos clarísimas. Y pues ahí nos quedamos, caray, en el 1-1. Pero yo creo que aquí levantamos y vamos por la décima. Sí. Nos echamos nuestras buenas... ¡Ay, cabrón! Nuestras buenas... ¡Ay! Nuestras buenas jicamitas, unos tacos. Nos atendieron a toda madre. Andrés, gracias por los boletos. No creo que estés viendo esto, pero si sí, gracias por verlo. Ya estamos de regreso. Son las nueve y media, más o menos. Vamos a echar un cerealito. Digo, fue una lástima lo del gol al final, caray. Pero bueno, la verdad la pasamos muy bien. Andrés sacó tres muy buenas. Fue un placer ver a Andrés en el estadio. Sentía una emoción gigante, de verdad. Y pues, qué cosa más increíble que ver a Cheveno en el estadio de Primera División, como es el estadio Azteca. Ya están a la venta los guantes que usó Andrés, el Enigma, que es una edición especial. Y nada familia, muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Robert Pichardini. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Nos vemos la siguiente semana.